Este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 es traído gracias a la Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Te invitamos a que te inscribas en www.internetconresultados.com y conozcas el rol de la alta gerencia para lograr el éxito en el e-commerce incluso sin necesidad de ser experto en temas de internet, tecnologías o marketing digital. Recuerda, es www.internetconresultados.com Internet con Resultados todo pegado www.internetconresultados.com Te doy una cordial bienvenida al podcast de Noticias Diarias de Gerentes 360 para el lunes 5 de julio de 2021 con los titulares de las principales noticias del mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos directo a las noticias. El viernes salió a la luz un sofisticado ataque informático en el que se solicita dinero o rescate para detenerlo conocido en inglés como ransomware y que se realizó en contra del software desarrollado y comercializado por la empresa Casella con sede en Miami, Florida. Al menos 200 empresas clientes han sido afectadas y por esto, el viernes la cadena de supermercados Swedish Cup de Suecia debió cerrar su operación, pues este ataque le impedía realizar ventas. El gobierno de los Estados Unidos está al frente del tema brindando asistencia a los negocios afectados en ese país. El domingo continuaron los desacuerdos entre los países miembros de la OPEP+, frente a la cantidad de petróleo a producir y comercializar desde agosto a diciembre de este año. Una postura es incrementar el abastecimiento para que el precio no continúe en ascenso y ayudar en la situación que atraviesa el mundo a causa del COVID-19, posición que está siendo liderada por Rusia y Arabia Saudita. La otra es incrementarlo, pero solo de forma temporal para maximizar los ingresos, que es la posición de los Emiratos Árabes Unidos. Hoy se retoman las reuniones y el mundo está atento, pues es raro encontrar desacuerdos en este cartel del petróleo y aún más extraño que las opiniones se hagan públicas como está sucediendo en este momento. Hoy continuará la reunión de la OPEP+. Anoche se realizó la demolición parcial del edificio Champlain Towers South al norte de Miami en la Florida. Este edificio sufrió un daño el 24 de junio e hizo que se derrumbara parcialmente atrapando a varios de sus inquilinos. A la fecha hay 24 muertos y 121 desaparecidos. Esta demolición controlada se debió hacer por la posibilidad de que el huracán Elsa afecte a la Florida y cause más daños en este lugar. Un juez del Tribunal Superior de Brasil autorizó a la Fiscalía iniciar una investigación en contra del presidente Jair Bolsonaro por la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Ayer Joe Biden, presidente de Estados Unidos en su discurso del Día de la Independencia declaró que el país ha sido exitoso contra el COVID-19 y que aunque el virus persiste el país está volviendo a la normalidad. El sábado Facebook, Instagram y otros servicios de la empresa sufrieron una caída para algunos usuarios que de acuerdo a la empresa fue solucionada rápidamente. Didi, la app china de viajes compartidos fue eliminada de las tiendas de apps de ese país por orden de una agencia gubernamental. Esto se da porque según esta agencia Didi está recopilando de forma ilegal datos de las personas. Esta decisión se da unos días después del exitoso lanzamiento de la oferta pública inicial de Didi en la bolsa de Nueva York. El mercado accionario inició la semana con resultados mixtos en las primeras horas de transacciones en las bolsas de Asia y en particular con resultados negativos en las de China. En las principales noticias de los deportes hoy en la Copa América en la primera semifinal juegan Perú versus Brasil. El domingo en la novena etapa del Tour de Francia el ganador fue Ben O'Connor del AG2R Citroën Team. En la general se dio cambio de líder y ahora la lidera Tadej Pogakar del equipo UEA Team Emirates. El mejor latinoamericano es el colombiano Rigoberto Urán del equipo EF Education Nipo que subió posiciones y está de tercero a 5 minutos y 18 segundos de líder. El colombiano Nairo Quintana es el líder de los premios de montaña. Hoy será el primer día de descanso. Ayer en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria el ganador volvió a ser Max Verstappen de Red Bull Racing quedando con 182 puntos y aumentando su diferencia con el segundo que continúa siendo Lewis Hamilton de Mercedes con 150 puntos. En tercer lugar está Sergio Checo Pérez también de Red Bull Racing con 104 puntos. En la NASCAR el ganador de la carrera de Jockey Made in America 250 fue Chase Elliott. La general la sigue liderando Kyle Larson. En la IndyCar la Onda Indie 200 en Miro, Ohio fue ganada por Joseph Newgarden. La serie la lidera el español Alex Palou de Chip Ganassi Racing seguido del mexicano Pato O'Ward del equipo Arrow McLaren SP. Cerramos con noticias del entretenimiento con las películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos. Aunque los cines siguen operando a medias en esta oportunidad Universal Studios respira con algo de tranquilidad pues las tres películas más vistas en Estados Unidos son de su estudio. F9, la nueva película de la saga de Rápidos y Furiosos en su segundo fin de semana recaudó 24 millones de dólares. Un jefe en pañales 2, negocio de familia en su estreno recaudó 17.3 millones y la purga por siempre, también en estreno recaudó 12.8 millones de dólares. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de Noticias Diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia. Vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración donde además de las noticias contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto. En Noticias Diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.bip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios emprendedores y miembros de la alta gerencia en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito www.internetconresultados.com www.internetconresultados.com